El martillo de prueba de hormigón de rebote Stan1ST MH1, también conocido como martillo mecánico de prueba de hormigón, Swiss Hammer y Esclerometer, es un instrumento de prueba no destructivo y el método menos costoso para estimar la resistencia a la compresión de, del hormigón. Para uso de estructurales civiles ingenieros, equipos de soporte técnico para probar más grandes áreas de estructuras de edificios para delinear zonas de concreto de mala calidad o deteriorado presentes en la estructura. Pruebe las estructuras de nueva construcción que están en construcción, después de la maduración del hormigón a 28 días para corroborar la resistencia del hormigón. Además, monitoreo periódico de la salud del edificio para estructuras de concreto más antiguas sin inducir ningún daño a la estructura. El martillo de prueba de rebote ST MH1 está diseñado con un cuerpo totalmente de aluminio fabricado con la más alta calidad sin partes internas de plástico, para mayor durabilidad. Zinc recubierta metal tira compatible con disc que garantiza larga vida del producto de D y no se desgastará debido al uso continuo. Paso 1. Preparación de la superficie de prueba utilizando la piedra abrasiva de carborundo de grano medio provista con el instrumento, para rectificar superficies con texturas rugosas o con restos de mortero para alisar la superficie de ensayo. Paso 2. Para garantizar que la distancia entre dos puntos de impacto no sea inferior a 20 milímetros, dibuje una cuadrícula adecuada de 20 milímetros con escala y lápiz sobre la superficie de hormigón. Paso 3. Simplemente empuje el martillo de hormigón contra la superficie a una velocidad moderada hasta que se dispare el impacto. Presione el botón para bloquear el émbolo de impacto después del impacto, luego lea y anote el valor de rebote R indicado por el puntero en la escala. Suelte el botón para restablecer el martillo. El número de impactos de prueba se basa en el estándar seguido. Como ejemplo, 1 es 9 impactos 2, ASTM 10 impactos 3, IS 6 impactos, etc. El siguiente ejemplo muestra cómo se calcula y se informa el valor. Las siguientes 9 lecturas se obtienen de la ubicación de la prueba. Descartar las lecturas que difieran del promedio de 9 lecturas, con más de 20 más menos por de diferencia con respecto a la mediana. Límite superior. 33 más 20% igual a 39,9, más menos 20% fórmula. Límite inferior. 33 a 20% igual a 26,4. Podemos ver que el valor 50, mayor que el límite superior 39,9, y el valor 25, menor que el límite inferior 26,4, deben descartarse de la lista y el promedio de las lecturas restantes cuando se calcula y se divide por el número de impactos, entonces el valor es reportado como número de rebote promedio. Si más de dos lecturas difieren del promedio en un 20% de unidades, deseche todo el conjunto de lecturas y determine los números de rebote en la nueva ubicación dentro del área de prueba. Evaluación de datos usando el gráfico rebound R con valor de rebote medio calculado, 31,28, valor R. Determinar qué curva de conversión es adecuada según la dirección del impacto. El martillo se puede usar a 0 grados, 90 grados y menos 90 grados, diferentes ángulos significan diferentes curvas a seguir a través del gráfico. Luego, usando el valor de rebote promedio R y la curva de conversión seleccionada, determine la resistencia promedio a la compresión del concreto.